y esto cuando tú haces el training camp tú claro tú estás en el american top team creo que aún estás que es uno de los mejores gimnasios históricos creo que es dan lambert el creador y tú estás ahí entonces cuando tú haces un training camp el training camp lo haces ahí o lo haces tú en tu casa tienes preparador personal dentro como cómo funciona en mi caso en concreto en mi caso en concreto ellos me pasan a mí una una especie de tabla de entrenamientos donde ellos me dicen bueno pues estos días vas a trabajar con este con este entrenador estos días vas a hacer esto vas a hacer aquello pero yo acoplo eso a mi entrenador físico que es también que me que viene directamente de la ufc no viene a través de la américa top team se preocupan que los deportistas sean los mejores deportistas ya técnicamente cada equipo que se busca la vida porque ellos no ellos en eso no se meten pero si quieren que aeróbicamente estemos bien preparados que físicamente estemos fuertes que estemos sanos cuanto mejor deportistas seamos más espectacular va a ser y no se meten en el tema técnico porque ya sería ya habría como por ejemplo espionaje y cosas así donde no interesa lo que los tíos te ponen muy fuerte te cuidan te hacen todo tipo de terapias pero luego ya técnica que cada uno se la busque y la verdad que eso está bastante bien además de estos dos tipos tanto lo que me pasa el equipo como lo que me coge mi entrenador también tengo varias personas con las que yo trabajo trabajo directamente con varios asesores técnicos tácticos y luego también con mi psicólogo muy fuerte deportivo que es que tiene gutiérrez que es una de las horas del técnico marín veo que sois un equipo o sea veo que hay mucha gente una persona no no es el entrenador personal y no sino que veo que es un equipo que tal es un gimnasio top como como en el que estás tú que es mundial hay competitividad y buen rollo real porque hay muchas estrellas ahí entonces algunos incluso que podéis luchar algún día si ha pasado ha pasado actualmente pasa y si bueno en primer lugar todos queremos ser ofesé y no todos somos ofesé segundo lugar todos queremos estar en el top 15 y no todos somos top 15 o si estamos pero algunos nos quieren pisar entonces si existe una vez un tío que lo describió como hombre si te metes en una cueva de lobos donde está lleno de lobos los únicos lobos que van a sobrevivir ahí son los más fuertes entonces digamos que pasa algo así no no se entienda eso como mucho golpeo muchas lesiones sino no nivel técnico táctico también hay golpes también hay hay que poner a ser un tío duro pero no solamente eso sabe digamos que es muy complejo no sé actualmente hay personas a las que no les gusta trabajar en equipos grandes en mi situación actual pues yo les he sacado rendimiento hasta día de hoy tal vez en el futuro pueda que cambie de aires o que cambie de estrategias o no sé ahí digamos que hay una evolución en la que yo estoy que ahora mismo si me gusta pero ya veremos en el futuro que ahora mismo si me gusta 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 el futuro